Hola señores, yo soy Amanda, Amanda Silfotos y hoy les traigo un vlog Buenos días, hoy les traemos un video completamente diferente Vamos a estarles vloggeando por primera vez Cuando les digo vamos, acá les presento a mi mamá Ella es la asistente del día de hoy Entonces hoy tenemos en la mañana, son justamente las 9 de la mañana Una sesión de maternidad en exteriores Los vamos a llevar con nosotros para que vean la experiencia Y contarles lo que nos va a estar pasando Hoy solamente les vamos a vloggear una sesión que fue la que nos permitieron grabar Como bien les comenté, esta sesión de maternidad Vamos a ir hasta Cora Gables y quédense para que vean el resto del video ¡Adiós! 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 Dale que con esto vas a ver la experiencia ¡Adiós! 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 ¡Sube sencilla! No me preocupes ¡Adiós! Además te digo que es lindo, si sin algo, mira lo lindo ¡Adiós! Ustedes son guapas, yo las veo. Voy a dejar una pinita aquí con una escritología. Me parece que va muy dulce. Mira que linda. Los años no perdonan. Dios mío, ¿cuánto maltrato? Ya tíralas el mismo si quieres. Es que en Cuba no hay a dónde salir con tacones. No, es que digo desde que parí. Es de eso. Y luego viene... Es lindo, es lindo. Estas son las que me van a dar. Sí, esas que... Para quedarlo natural. Ay Dios mío, ustedes son un chaval. Un poquito en diagonal. Para tirarme la pierna. Y esta mano va en el palo. ¿Tú me dices? Esta quedó yo por... Tacos. Qué vestido que me íbamos a poner en la de flores. Ahí íbamos para... Y me sentí. Este fue el único vestido que me sentí. Fue bien. En el suelo. Pero que no quería. ¿Te acuerdas que te dije? Vamos a tratar que se me vean... El otro no es así, ¿no? No, no. El problema es que es... El otro no es así. El otro no es así. Pero es donde tú me viniste. Soy yo en mi no es así. Sí, ¿no? Sí, sí. Y pues es más bien para que se te vea la vacina. Yo lo que pensé fue bueno, con tanto vuelo a lo mejor le daba. Pero no le daba poco a hacer. Wow. Son las más parecidas. Creo que si yo era el primer con una camisa. La vuelta de topada ahí está. No, eso no es. Eso no es. Dile, se fue. Se fue. Se fue. Se fue completa. Pero se fue. Se la cambiaron. Te trajeron una nueva. Es. No le explico nada más. Es. ¿Qué será o no será? Ay, Dios mío ¿Esto? Ay, Dios mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se fue? Dile, se fue completo Para eso me hubiera contado Ay, Dios mío Son apenas las doce Ay, Dios mío No, no Todavía Todavía no se Niña, no puede estar sin hablar No te digo a ti Ay, Dios mío Ven con mamá ¿Dónde está mamá? Ven ¿Dónde está mamá? Ahí ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Baby Shark Mira, Baby Shark ¿Dónde está Baby Shark? Ay, Dios mío Dile, mira Y cola Y hace Ay, dile ¿Dónde está la vaca? Yo sé, señores Si no hay oposición No te quedes con las ganas de reír ¡Ja, ja, ja! ¡No me quedas llegando muy bien! ¡Me miró la cara! Está serio, Giggs ¡Sí! Está serio y molesta Cuenta linda Pero bueno, él mira la madre Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso, Poppy? No importa No importa No importa No me importan No me llores ¿Qué? 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 no se caiga eso tiene que decirlo en barrio no? bájale la camisa déjale la camisa ven se me dobra el cuello que es eso? que es lo que me están haciendo caballero que no estoy acostumbrada a que me pierda el pato tan temprano si le usé si lo puedes mirar más de 3 ay mira mira baby yo se que pesa, no te estiro quita 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 quien fue? ríganse ríganse sin miedo caballero vándole pongo el pie a pie fíjate ¡Ay! ¡Avísele! Me encantaron, ¿no lo has visto? Cuño, pero que me estuve en esta camisa. ¿Qué habla? Plancharon la camisa porque no me... Cuño, podemos ir intentando ya. Parece que no tiene muchos invitados. Por eso. Pregúntale, mira, agarra con el agua y a lo mejor no te vi de nadie. No se emocionen. Yo creo que si lo paren al niño aquí delante de ella, va a caer en este local y le va a tocar la barriga. Ahora. ¿Cuál es el impulso? ¿Dónde está, mami? Mira, llámalo. Ven, papi, mira. Ven, ven, ven. Mira, mi amor. Ahí está. Esa es tu mamá. Ven, papi. Ven con mamá, ven. Ven, mi amor. Ven. Esa no la reconoce. Ven. Ven. Tía, despacio. Ven por atrás. Bájale la camiseta. Ahí. Pella. Baby. Chaturururuturu. Chatururuturu, baby. Chatururuturu. Mami. Chatururuturu. Qué pena, caballero. Ay Dios mío, mitre comidas. Falta Valeria. Vale. Mami. Chatururuturu. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Así tú dices? Ajá, para que no se le vea el azul. ¿Así o sí? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Ay Dios mío! Me voy a dejar que no al alantaguó. Okay. Tejas. a la Gracias por ver el video. 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 No se olviden de darle like, de suscribirse, de dejar su comentario en la cajita de comentarios, además de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra tienda de diseño. Toda esa información la van a encontrar en la cajita de descripción justo debajo de este video. Gracias por ver el video. Bye, los queremos.